Sri Lanka ha logrado expandirse y elevar su influencia en el escenario global al recuperar 2 kilómetros cuadrados de tierra del océano índico. Esto permitirá que Colombo se convierta en uno de los principales centros de noticias del sur de Asia. Por otro lado, Dubai, conocida como la ciudad más lujosa del mundo, ha demostrado su transformación exitosa de desierto a una metrópolis llena de rascacielos imponentes, como el Burj Khalifa. Sin embargo, China ahora busca desafiar esta reputación y ha seleccionado a Sri Lanka como el destino para construir una ciudad lujosa similar a Dubai, la Port City. Actualmente, solo una franja de tierra baldía que se adentra en el océano se convertirá en un próspero distrito financiero con rascacielos de vidrio, hoteles y un parque temático. Esta iniciativa busca impulsar el crecimiento económico y atraer empleo y talento a la capital de Sri Lanka, que ha experimentado una fuga de ciudadanos altamente calificados en busca de mejores oportunidades laborales en el extranjero. La ubicación estratégica de Colombo, entre Dubái, Singapur, Nueva Delhi, Kuala Lumpur y Bangkok, brinda un gran potencial para convertirse en un centro importante. Sin embargo, la expansión de la ciudad se ha visto limitada debido a su ubicación costera, alejada del centro económico y cultural actual. Para abordar esta limitación, se ha llevado a cabo un proyecto de recuperación de tierras en la ciudad portuaria de Colombo, que añadirá una gran extensión de espacios comerciales, residenciales y públicos, generando 80.000 nuevos empleos. Esta iniciativa financiada por China y el gobierno local es el mayor proyecto de desarrollo privado en la historia de Sri Lanka. La Port City se compone de cinco áreas diferentes, el Distrito Financiero, Central Park Island, la Marina y la Isla Internacional. El proceso de recuperación de tierras ha implicado el uso de dragas y excavadoras chinas que han estado trabajando sin descanso en la línea costera de Colombo. Sin embargo, esta iniciativa ha generado opiniones encontradas entre los transeúntes que frecuentan la zona. A pesar de los retrasos y desacuerdos iniciales, se ha comenzado a recuperar agua de mar para construir las bases de este nuevo centro financiero que se espera emerja del Océano Índico, frente a la capital comercial de Sri Lanka. La nueva área contará con leyes económicas y comerciales propias, lo que la convertirá en un lugar atractivo para las multinacionales globales. Además, su acceso a rutas marítimas clave a través del Océano Índico aumentará aún más su atractivo. La Port City se convertirá en un entorno urbano integrado de más de 5 millones de metros cuadrados, albergando aproximadamente 80.000 personas y atendiendo 250.000 viajeros diarios. El Plan Maestro busca crear una metrópolis ecológica y verde con amplios espacios abiertos, vías navegables y áreas públicas, fomentando el caminar y el uso de bicicletas en lugar de depender en gran medida de los automóviles. Los edificios de diferentes alturas se distribuirán cuidadosamente, colocando las torres más altas más cerca del continente y disminuyendo gradualmente su altura hacia la línea costera. La construcción de un distrito completo en un sitio ubicado en el océano es un desafío considerable. El proceso de recuperación de tierras comenzó en 2014 y se utilizaron millones de metros cúbicos de material de cantera extraído de la zona para construir una extensa barrera de protección de 20 metros de altura y 3.2 kilómetros de longitud. Esta barrera se creó para resguardar la nueva área de los impredecibles climas monzónicos. Durante la construcción, el muro fue sometido a una prueba cuando un ciclón golpeó y dañó partes de la estructura en noviembre de 2017. Se extrajeron 65 millones de metros cúbicos de materiales marinos para crear el área donde actualmente se encuentra la ciudad portuaria de Colombo. La recuperación de tierra se completó en 2019 y en diciembre del mismo año, la tierra fue oficialmente declarada parte de Sri Lanka. No obstante, el proyecto no ha estado exento de controversias, particularmente en lo que respecta a la remediación del agua, grupos ambientalistas han manifestado su preocupación por el impacto que este proyecto pueda tener en el entorno local. En 2015, el primer ministro de Sri Lanka detuvo temporalmente el proyecto de la ciudad portuaria de Colombo debido a preocupaciones sobre el impacto ambiental y las posibles consecuencias negativas para la línea costera. Numerosos pescadores y sindicalistas, como Jud Namo Fernando, residente de Agumbo al norte de Colombo, expresaron su preocupación por las excavaciones de arena a lo largo de la costa, que estaban destruyendo la vida acuática y afectando los medios de subsistencia de aproximadamente 8.000 personas que dependen de la pesca. Además, el hábitat de diversas especies marinas se ha visto afectado y la remoción de corales ha perturbado el equilibrio ecológico de la zona. La industria pesquera no solo involucra a los pescadores, sino también a quienes trabajan en tierra y participan en la cadena de suministro de pescado al mercado. Por lo tanto, los medios de subsistencia de una gran cantidad de personas se ven amenazados por el proyecto de construcción de la ciudad portuaria. El Centro de Justicia Ambiental ha argumentado que este ambicioso proyecto requeriría más recursos naturales de los que Sri Lanka pueda proporcionar. Los expertos han advertido que la cantidad de arena necesaria para completar el proyecto pronto superará los 100 millones de metros cúbicos, lo que amenazaría aún más el frágil ecosistema marino y los medios de vida de los 15.000 pescadores que trabajan en la zona de extracción de arena. El Centro de Justicia Ambiental también ha estimado que el costo de la arena utilizada en el proyecto alcanza los 3.2 mil millones de dólares, superando así los 1.4 mil millones de dólares invertidos en la construcción de la propia ciudad. Además, se han planteado preocupaciones sobre el aumento del tráfico y la contaminación del aire que resultarían de los aproximadamente 300.000 viajes diarios en automóvil hacia el nuevo distrito financiero. Actualmente, los niveles de contaminación del aire en Colombo ya superan los estándares establecidos por la Organización Mundial de la Salud. A pesar de las controversias y retrasos, se logró obtener la evaluación del impacto ambiental necesaria para reanudar el proyecto después de casi un año. Sin embargo, aún persisten inquietudes sobre la participación china en la ciudad portuaria de Colombo. Este proyecto forma parte de la ambiciosa iniciativa One Belt, One Route, del gobierno chino, que busca fortalecer la conexión de China con Medio Oriente, Europa y África, a través de una vasta red de infraestructuras. Aunque el proyecto de la ciudad portuaria podría brindar una nueva ruta para que China acceda al subcontinente indio y sus mercados en crecimiento, también existe la preocupación de que se repitan los resultados negativos de acuerdos anteriores entre ambos países. Un ejemplo de esto es el puerto de Hambantota, ubicado en el lado sur de la isla, el cual fue construido con préstamos de bancos chinos pero enfrentó graves pérdidas financieras. Como resultado, en 2017 se arrendó a China por un periodo de 99 años. Además, el aeropuerto internacional de Batala Rajapaksa, financiado también por un préstamo chino de cientos de millones de dólares, se ha ganado el título del aeropuerto más vacío del mundo, ya que en 2019 solo 1.536 personas lo utilizaron a pesar de su capacidad para recibir a millones de pasajeros al año. A pesar de las decepciones y controversias anteriores, se espera que el proyecto de la ciudad portuaria de Colombo logre sus objetivos una vez que esté completamente terminado, brindando al país la oportunidad de atraer nuevos capitales e impulsar su economía. Sin embargo, el éxito de este proyecto dependerá en gran medida de cómo se maneja en términos de protección ambiental, inclusión social y transparencia en las relaciones comerciales internacionales. La implementación adecuada de medidas de mitigación ambiental y el respeto a los medios de vida de las comunidades locales serán factores clave para garantizar que los beneficios económicos no se obtengan a expensas del medio ambiente y las personas. En resumen, el proyecto de la ciudad portuaria de Colombo en Sri Lanka ha enfrentado críticas y preocupaciones debido a su impacto ambiental, los posibles riesgos para los medios de vida de los pescadores locales y la participación china en el desarrollo. Si bien se espera que el proyecto brinde beneficios económicos al país, es importante abordar y resolver adecuadamente estas preocupaciones para garantizar un desarrollo sostenible y equitativo. Nos encantaría contar con tu apoyo. Te pedimos que nos regales un like, nos dejes un comentario y te suscribas a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creando contenido emocionante para ti. Además, te invitamos a que explores más de nuestros videos. Aquí a la derecha encontrarás una selección de videos que te van a fascinar. Descubre las maravillas de la ingeniería china, que son un mundo lleno de innovación, diseño y proezas tecnológicas que te dejarán sin aliento. China va más allá de las compras en línea. Acompáñanos en esta increíble aventura y déjate sorprender por todo lo que tenemos preparado para ti.